Por el río del Colorado Cerca allá del Gran Cañón Había una vez un vaquero, chaparrito y barricón Como al perro de tiacleta la primera vez que ladró Le dieron con la jugueta como le dieron a Tom Pobretón, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, pobre Tom Por tan pobre, por tan tonto, pobre Tom Asaltó a una diligencia y del cabao se cayó Pa' robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón Se fugó de los chelifes y en la hacienda se escondía Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón Pobretón, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, por tan pobre y por tan tonto, pobre Tom ¡Pobretón! 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 ¡Por tan pobre y por tan tonta! ¡Pobretón! Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó Y al segundo le dio mate con tamaño pistolón Para siempre lo enterraron en medio del gran cañón Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión ¡Pobretón! 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 ¡Por tan pobre y por tan tonta! ¡Pobretón! Allá arriba en una nube vive un ángel cachetón Lo corrieron de los cielos por chaparro y barrigón No le dan en los inviernos cabaña alimentación Porque no encontraron cuernos de la talla de este tón ¡Pobretón! 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 ¡Pobretón!